¡Hey! Amigos, amigas, guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Gente bella de YouTube y gente espectacular de Twitch Bueno, la situación es la siguiente Hace un minuto nada más Hace un minuto acaba de estrenar Shakira Ibizarrap la sesión 53 Ya tiene 17.000 vistas en un minuto Una verdadera locura Así que bueno, vamos a ver de qué se trata este tema Porque la verdad que no estoy al tanto Ah, está, re perdió el choc No, esta vez hice la tarea y más o menos entendí que se separó con Piqué Bueno, igual ya lo había dicho en esa canción que dice No fue culpa tuya, ni tampoco mía Que lo reaccioné, que si no vieron esa reacción se las dejo por acá Pero aparentemente va a seguir hablando de la temática de la separación, ¿no? En teoría por Twitter ahí se filtraron como unas palabras o unas partes de la canción Que era puro beef a su expareja Pero a mí no me gusta mucho entrar en eso Me gusta escuchar la canción y después sacar mis conclusiones Por eso, amigos, acá estamos Shakira Ibizarrap Music Session 53 Vamos a escuchar juntos Pero antes los invito a que se suscriban a este canal, amigos Que este año vamos por el millón de suscriptores Y todos juntos lo vamos a lograr Así que bueno, ahora sí, amigos, vamos a ver Mejor dicho, vamos a escuchar este temazo Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú ¿Eh? Para, para Amigos Ya me estoy riendo porque intuyo que sí, ya es 100% bifera esta canción Pero arrancó muy bien Como muy bolichera Pa' tipos como tú ¡Uf! Y si ¡Uey! Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipo como tú Oh, 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 oh Pa' tipo como tú Uh, uh A ti te quedo grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pará, pará, amigos, voy a frenar un poquito. Igual voy a retroceder. Está muy bueno el tema. Está muy bueno el beat. Está muy bueno El efecto este del dibujo Es mucha Estimulación visual y La letra es bastante biffera pero es Muy pegadiza. Yo ya me imagino Cantando pa' tipo como tú Aunque le está tirando bif Pero, perdón, es muy pegadiza Perdón, piqué Y está bien, cobró Cobró, cobró la La tercera en discordia Uh Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique No, es que tienes razón, amigos Que perdón que te salpique Yo solo hago música Si te critican Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Salpiqué En la vida hay que hacerse cargo, amigos O sea Es cierto que El amor se puede terminar Que pueden haber muchas diferencias Pero terminar de una manera desleal Es innecesario Doloroso Y se los dice a alguien Que sufrió cosas así Entonces, bueno Ahora, bancate la parada Es así, hermano Te mandaste la macana Bueno Ahora, bancatela Jeje Es así Te dejaste de vecina la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en haciendo Te creíste que me eriste Y me volviste Amigos, lo de la deuda es verdad? Te la dejó endeudada? Te dejaste de vecina la suegra Con la prensa en la muerte Ay, me dejaste de vecina la suegra Eso también es verdad? No lo puedo creer Perdón que te salpique Te dejaste de vecina la suegra Con la prensa en la puerta Eso sí Te creíste que me eriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No, igual para... Yo quiero hacer una salvedad Es cierto que cuando te lastiman Si podés encauzar bien el dolor Salís mucho más fuerte que antes Eso es verdad Completamente de acuerdo Jeje, muy bueno Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Uy, lo que va a estar facturando Jeje, jeje, jeje Y bueno, está bien Pudo encauzar bien el dolor Viste, bueno Sufrí, bueno Pero al menos en contrapartida Algo de dinero Se va a llevar Bastante No algo Que quizás no compensa el dolor Pero... Pero bueno, al menos el dolor No fue en vano Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú ¡Bush! 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 Hay que pensar en las mochas No hay ya Así Perdida , No hay Y Y qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Otras por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también. Tienes nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tienes nombre de persona buena. Y una lava como ya no está pa' ti. Pocamos tú. Pocamos tú. Pocamos tú. Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Pocamos tú. Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. ¡Buen, Luisa! Ya está. Chao. ¡Ah! Ya está. No vimos. A ver, a ver, algo más. No. ¡Guau! Amigos, qué decir. Qué decir de este tema. A ver, por un lado, es que como les digo, o sea, el beat es 10 de 10. La letra es muy pegadiza. Yo creo que esta canción es la primera vez que la escucho. Así que imagínate si la escucho 10 veces, me la prendo y voy a andar tarareando todo el tiempo. Está buenísima, o sea. Está buenísima. Le está tirando beef a Alex, pero está buenísima. Visa y Shakira hicieron un gran tema, es así. Y después tiene un par de barras muy interesantes. O sea, cobró todo el mundo. Pero bueno, como digo, está bien, está mal. Qué sé yo, yo no la voy a juzgar. Lo que sí puedo hacer es entender que cuando alguien te traiciona, hay gente que lo maneja como puede. Hay gente que se va a una depresión. Otras personas que se vengan. Otras personas que suplican volver porque no les importa que les hayan sido desleales. Y después, por ejemplo, en mi caso fue soltar. Ya está, me entero que me hiciste daño. Me traicionaste, me mentiste. Nos vimos y estamos en paz. Está todo bien. Digamos, si con tu vida, yo sigo mi camino. Obviamente sano, cicatrizos. Aprendo lo que tengo que aprender para que no me vuelva a pasar. Y así es para adelante. Pero bueno, en el caso de Shakira, que es artista. Tiene un gran talento con la voz. Con hacer letras. Y bueno, dijo, a facturar. Así que este es el segundo tema que hace más o menos así. Y dando ahí un beef. Y bueno, se está ganando unos buenos dineros. Yo no la voy a juzgar. Creo que nadie debería. Nadie sabe lo que sufrió. Y puso su talento a facturar. Así que bueno, amigos. Hasta acá llegamos con la reacción. Me dejan acá abajo en los comentarios con qué temas seguimos reaccionando. Y nos vemos en un ratito por la plataforma morada. O mañana con un video nuevo en el canal. O recuerden que hay tres canales más que tengo. También los voy a dejar en la descripción. Por si quieren ir a ver mucho más contenido y con más variedad. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.